It's the fucking reason Traficante Para acá, mueve ese culo pa' acá Para acá, dale, échate pa' acá Para acá, llueve dinero pa' acá Vámonos pa' la perpare Para acá, mueve ese culo pa' acá Para acá, dale, échate pa' acá Para acá, llueve dinero pa' acá Vámonos pa' la perpare Ya, ya, ya aplaude como una foca De ver tantos billetes, te me evoca Y muevelo, muevelo, mami, te toca Te mete una mole y te me vuelves loca Me mira, me mira y se toca, se toca Me dice que fuma y que no huele coca Le viro la champa allá por encima Dice que no es para, pero hace tortilla Bebe billetes de a cien y rápido se mueva Chapeando se hace la funda y no hay quien la coja Yo quiero un privado, ¿cuánto es pa' mí? Te quiero ver brincando aquí encima de mí Mueviendo ese culo solo para mí Lo que a ellos no les hacen, me lo amé Para acá, mueve ese culo pa' acá Para acá, dale, échate pa' acá Para acá, llueve dinero pa' acá Vámonos pa' la perpare Para acá, mueve ese culo pa' acá Para acá, dale, échate pa' acá Para acá, llueve dinero pa' acá Cach, cach, vámonos pa' la perpare Bigete cincuenta, bigete de a cien por todo tu body Tú traes tus amigas, yo traigo la droga y privado el party Vente botella, no te preocupes que yo pago la cuenta Yo solo quiero relajarme contigo y ver que tú te inventas Conviértete en una very freaky girl Si te pasas, te paseo y terminamos en un motel Que di que hay que movi' después que te portes mal Tú estás buena, tú eres mala, pero yo no estoy pa' mal Yo quiero un privado, ¿cuánto es pa' mí? Te quiero ver brincando aquí encima de mí Mugiendo ese culo solo para mí Lo que a ellos no les hacen, me lo amé Para acá, mueve ese culo pa' acá Para acá, dale, échate pa' acá Para acá, llueve dinero pa' acá Vámonos pa' la perpare Para acá, mueve ese culo pa' acá Para acá, dale, échate pa' acá Para acá, llueve dinero pa' acá Vámonos pa' la perpare Para acá, llueve dinero pa' acá Vámonos pa' acá, llueve dinero pa' acá Vámonos pa' acá, llueve dinero pa' acá